5 y 53 en casa de Manny Alamo está pintado, es azul, está pintado rojo, está a la izquierda En el is de Jayalía Manny, coge a Manny, coge para el oeste, para la antena Con la misma 38 Cruza para el lado Se fue para la antena Dejó una paloma, Jontri Si, si, veamos Si, está atrás todavía, espérate Espérate Si, tú le estás cajando al lado ¿Dónde estaba la firma paloma? Estaba huyendo como para la 36 Por todo para el lado de mí Vámonos, ya Michelle, ya Michelle salió de ahí Ya Michelle salió de ahí Mira, le va a ir a la paloma ahí ¿Cómo quiere Michelle? Se nos perdió atrás de la mate Ahí, no tengo visibilidad No hay visibilidad, pero casi seguro le llegó Mira ahí, hizo por alá una paloma La paloma le volteé en dale Ahí se mira para atrás Mira ahí, es que el palomo El palomo va como buscando ese arco Todo para el lado No, pero no, no, no 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 Esos son sato, Juan Sí, son sato ahí Los sato son de ahí, ¿me entiendes? Que son sato que Lo mismo caen ahí que Sí Es la forma de una insistencia Oh, los cables eso Tienen que tener cuidado Eso es como una pared ahí Ahí entra el palomo ahí Abierto, contento 5 y 59 Van a ser las 6 Seguida salió Seguida salió Ya lo vi No, lo pegaron a eso El viento no lo dejó acomodarse ahí Está fuerte el viento, señor Apretó un poquito el viento Sí, sí había más viento El día del enjuiciamiento De Luis Son las 6 y 1 minuto Entró el techo ahí Ahí va a entrar el cajón ahí Son las 6 y 2 Han salido Lleva un minuto en el techo Seguida Que lindo está el palomo Ahí salió 6 y 2 Salió el palomo Salió el palomo Salió el palomo Salió para acá Salió para acá Viene para la cuarentena Así Se le anota la cacería Porque sale a volar sin nada visible Y pasa los 400 metros En esa cacería yo se le anota la gas ya ok a lo que esta aqui arriba la gas a que le fue asi? y 6.8 entro y salio a las 6.8 ahi salio el palomo caballero ¿Qué es eso? Juanqui, Juanqui cayó el palom El palomó entró, el palomó entró El palomó entró en el satallo Sí, lo estamos mirando y está grabado Sí, sí, sí Sí, ahí tirado, tú lo estás cogiendo Sí, 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 yo estoy bien En el satallo ahí Ana Sí, no, sigue ahí, aquí se está grabando Ahí salió Ahí salió Sí, sí, sí Ahí salió, ¿lo cogí? Sí, sí, sí Ya, ya, lo echen para acá Todas las cosas Son... ¡Suscríbete azul!